Instituto de Neurosciencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy, de nuestro staff de profesionales. Le presentamos a... Al licenciado Darío Vallejo. El licenciado Darío Vallejo está con nosotros. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te vas? Está todo bien. Bueno, vamos a hablar de... A ver, ¿cómo es? Enuresis. Enuresis. Enuresis nocturna. Enuresis nocturna. Sí, vamos a... ¿En qué consiste y qué tipo de enuresis sale? Bueno, primero, la enuresis es la emisión repetida de orina, que se puede dar de manera voluntaria y también involuntaria, y se puede dar en la cama o se puede dar en la ropa. Esa es como la primera gran definición, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar ahora a lo que es la enuresis nocturna. Primero que, para que sea, para que podamos diagnosticar y decir que es una enuresis, se tienen que dar algunos criterios, digamos, diagnósticos, como por ejemplo, que se dé al menos dos veces por semana durante al menos tres meses. O sea, para poder decir... No es que por una vez... Exactamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay dos grandes tipos de enuresis. Primero, la enuresis primaria y secundaria. O sea, la enuresis primaria es cuando nunca se ha... el niño nunca ha alcanzado el control de la emisión voluntaria. O sea, nunca alcanzó el control de el finter. Estamos hablando de pediatría. Exactamente. Correcto. Y la enuresis secundaria es la que sí se ha logrado el control de la emisión, se ha logrado el control de los finteres, pero por alguna razón lo perdió, entonces el niño genera esta emisión repetida de orina. Ya se había sacado los pañales y volvió para atrás. Exactamente, volvió para atrás. Pasó algo y se empezó a hacer pis. También hay dos tipos de... otra clasificación, que es la diurna y la nocturna. La realidad es que la enuresis nocturna es la más frecuente y es la que uno lo ve muy... mayoritariamente se consulta por eso, por sobre la diurna que se da durante el día y se da cuando la persona está despierta, cuando el niño está despierto. En general la que más se da es cuando el niño duerme y de noche. Ahora, algunos datos como para que entendamos un poco lo que es la enuresis. Primero, se da mucho más frecuentemente en niños que en niñas. Segundo, como dije recién, la nocturna, la enuresis nocturna, se da mucho más también que la diurna. Y para que manejemos un poco los porcentajes. Antes de los 5 años no podemos considerar que estamos hablando de una enuresis, en especial a las secundarias, ¿no? O sea, no podemos hablar de enuresis si tiene el niño menos de 5 años. O sea, si tiene menos de 5 años y se vuelve a hacer pis en la cama por algún episodio, no sería demasiado preocupante. Exactamente, ¿por qué? Porque, digamos, la enuresis no tiene un fondo puramente psicógeno o psicológico. Hay factores que son madurativos y son fisiológicos. O sea, hay un aprendizaje del niño en contener, digamos, la orina mientras se duerme. Con lo cual, eso es el primer dato porque capaz que a veces sí hay muchas consultas en relación a se hace pis y capaz que el niño tiene 3 años y medio, 4. Bueno, es esperable. Bueno, los porcentajes son para que nos ubiquemos un poquito. A los 5 años hay un 20% de niños que tienen enuresis. Cuando llegamos a los 10 años vemos que ese porcentaje baja a 5. O sea, fíjense cómo a medida que van pasando los años de manera natural, va disminuyendo la posibilidad de tener enuresis. Ahora, ¿cuál es el rol nuestro? ¿No es cierto? Bueno, tiene 5 años o más de 5 años y el niño se hace pis de manera repetida. O sea, bueno, en general en la cama, a veces en la ropa, pero más frecuentemente de noche. Bueno, lo primero, uno, los papás cuando vienen al consultorio de un psicólogo, en general ya consultaron al pediatra. En general ya se ha descartado alguna cuestión, que puede ser alguna cuestión urológica, o hasta a veces una dificultad en el sueño. Con lo cual, uno, como profesional, si no lo hacen, uno debiera mencionarle a los padres que amerita hacer la consulta primero a un profesional médico de la medicina. Bueno, lo que tratamos de hacer en el consultorio es entender lo siguiente. Primero, involucrar a la familia, o sea, primero uno trata de entender cómo lo vive la familia y cómo lo vive el niño. El niño en general lo vive de manera o indiferente, o triste, o avergonzado. O sea, el niño en general de esas tres formas presenta este inconveniente. La familia, digamos, quizás la dificultad cuando se presenta esto es un poco, bueno, no saber qué hacer, y en cierta forma, de manera, digamos, indirecta o inconsciente, un poco le deja la culpa al niño. Bueno, se entiende, o sea, un 17 pis. La relación de la familia es la que genera, justamente, cómo se va a sentir esa situación. Claro, a ver, es, digamos, esperable que la familia tenga un enojo, un malestar hacia el niño en relación a esto, porque genera un trabajo extra, un tiempo extra, y si se da de manera repetida, como dijimos antes, bueno, genera un malestar. Entonces, como profesional uno, lo que debiéramos hacer es, bueno, es reordenar esto, tratar de sacarle esta culpabilidad al niño, porque, digamos, es un mecanismo que el niño no... Uy, te hiciste piso en la cama. Digamos, genera... Al revés de lo que queremos lograr, ¿no? Claro, o sea, tratar de... Cuando se enteren tus compañeritos, lo que van a decir. Exactamente, el niño evita ir a acampamentos, el niño evita ir a la casa de un amigo, o, digamos, o a la casa de algún primo a dormir, sí, digamos, hay evitación de esas situaciones. Por lo cual, lo primero es entender que esto no es algo que el niño lo hace de manera voluntariamente, y además que hay que sacarle la culpa, o sea, le tenemos que sacar la culpa y sí participarlo. O sea, digamos, eso es como el primer panorama, como es una psicoeducación, lo llamamos psicoeducación, donde tratamos de marcar un poco el problema y darle herramientas a la familia, hacia el chico, porque es un tratamiento, digamos, que incluye a la familia también, ¿no es cierto? Ajá, digamos, pero lo importante es que hay tratamiento que desde la psicología se le puede dar una solución a este problema. Sí, exactamente. Mirá, hay tres tipos de tratamiento. A ver. Primero, una gran aclaración, que es muy importante. Vuelvo a lo que dije hace unos minutitos. No es un fenómeno de origen psicógeno, o sea, es un fenómeno donde está presente el factor psicológico, lo llamamos el factor de estrés, pero también hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones madurativas, y fundamentalmente esta palabra, cuestiones de aprendizaje. O sea, el niño tiene que aprender ciertos mecanismos fisiológicos para que durante el sueño, dormido, pueda contener, digamos, pueda contenerse y no hacerse pis. ¿Cuál es la cuestión? Tres tipos de tratamiento son los que, digamos, en la lectura de anuresis se presentan. El primero se llama sistema de alarma. El segundo, entrenamiento voluntario, de contención, digamos. Y el tercero, entrenamiento en cama seca. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a comentar un poquito. Te reempasemos un poquito. Vamos a comentar un poquito porque es interesante dilucidar. El entrenamiento de sistema de alarma, estoy partiendo la idea que el consultorio, o sea, el espacio psicoterapéutico va a abordar el factor estrés. O sea, el factor, puede haber alguna problemática que genere que el niño se haga pis. Pero es un factor, es el factor estrés. Y es el factor que nos ocupa a nosotros. Entonces, el espacio va a estar dedicado a eso. Puede haber una mudanza, puede haber una separación, puede haber un conflicto en la escuela. Entonces, nosotros vamos a abocarnos a eso en el espacio. Pero además, tenemos que saber que como no es puramente psicógeno, tenemos que generar un aprendizaje del niño para con respecto a poder contener esto. Y eso es un mecanismo que es fisiológico. O sea, por eso, dos objetivos son los nuestros en el consultorio. El trabajo propiamente dicho del consultorio y el abordaje de lo que le está pasando al niño, poder entenderlo, poder escucharlo y poder tratar de abordar esa problemática. Pero lo segundo es el trabajo afuera del consultorio. El trabajo donde vamos a incluir a los papás. Y ese trabajo es tan importante como el primero. Bueno, el primer sistema, el sistema de alarma. El sistema de alarma es un sistema que tiene que ver con un dispositivo muy básico que se pone el niño al dormir entre el calzoncillo y el pijama, digamos, y al haber algo de humedad, suena una alarma que hace que el niño se despierte. ¿Qué produce eso? Produce simplemente que el niño se levante y termine de hacer pis en el baño y en cierta forma al despertarse y al levantarse en ese mismo instante donde se detecta de humedad, el organismo como que aprende a retener. O sea, se aprende lo que es la micción, se la retiene, que es el problema que estaba viviendo, ¿no? Bueno, ese es el primer gran sistema. Que se da de noche y se da, y lo que se trata relacionado a la ingesta de agua, se trata de limitarla. Se trata de limitar la ingesta de agua a la noche en general y se trata de, bueno, de hacerlo de noche cuando se duerme. El otro sistema, el segundo, que se llama entrenamiento en retención voluntaria, es de día, se hace de día y tiene que ver con, en relación a la ingesta de agua, acá hay una, digamos, sobrevaloración del agua, o sea, hay una cuestión de una ingesta mayor, o sea, se trata de, al contrario, de dar mucha más agua, ¿para qué? Para que el niño cuando vaya al baño pueda aprender a retener, o sea, se le pide que vaya al baño, bueno, haga pis, que pare, que espere algunos minutos, algunos poquitos minutos, uno o dos minutos, y después que continúa. De esa manera se presupone que el niño va a aprender ese mecanismo de... El control de los músculos, el control de... ...recensión, exactamente. Y el tercer sistema, que es el sistema que más se está usando ahora, el más efectivo, se llama entrenamiento en cama seca. La realidad es que implica a los dos sistemas anteriores, en especial al sistema de alarma, el sistema de alarma tiene, digamos, el dispositivo, si uno lo busca en internet, tiene nombres que son graciosos, hay un sistema, digamos, que es un producto que se llama pipi-stop, se llama, también hay otros que se llaman monitoreo de la anuresis, pero básicamente es un sistema muy sencillo, donde genera una alarma y el niño se desperta. Por supuesto estamos hablando de un marco conductista, porque es necesario, en este caso, el aprendizaje, digamos, del control de la emisión. Bueno, licenciado, la verdad que es interesante, y por ahí bajar un poco los miedos, y ver cómo nos comportamos en la familia también, para facilitarle al nene la resolución del problema, y no sumarle más problemas, ¿no? Sí, digamos, quizás lo último como para cerrar sería que este último entrenamiento en cama seca incluye un registro de parte de los papás de cuáles fueron las noches secas y cuáles fueron las noches húmedas, valorar, o sea, reforzar positivamente las noches secas, y de parte del niño participar. O sea, la participación del niño es muy importante. La motivación de cambio, digamos, de resolución de este problema es un predictor, es un predictor, es el mejor predictor para ver cómo va a ser la evolución. Participar al niño en tomar la ropa, llevarla al lavadero, tomar la sábana, o sea, no como un castigo, eso, por supuesto, sino como una participación del tratamiento. O sea, el nivel de participación va a tener también que ver con el predictor de la resolución de esta situación. No como un castigo, fundamental eso. Por supuesto. O sea, ahí tiene que haber una participación del niño, el niño se siente en cierta forma culpable, y esto es una participación porque es, digamos, importante tanto para los papás reforzar positivamente y no culpar, y para el niño también participar. Qué acuerdo. Genial. Licenciado, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy claro, exactamente. Darío Vallejo, forma parte de Ipsico, Instituto de Neurociencias, en Uresis. Cuando los chicos se hacen pis en la cama, vimos que hay una variedad importante de posibilidades, algunas que pueden ser tomadas ya como una patología y otras que no, pero siempre con resolución positiva. Si ustedes quieren hacerle alguna consulta al licenciado Vallejo, quieren contactarse con la gente de Ipsico e Instituto de Neurociencias, escuchen. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias.